Evangelio de hoy, jueves 2 de mayo de 2019 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado con su diestra haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen Ellos, al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Bendigo al Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Gustad y ved qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos los libra el Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Lectura del Santo Evangelio Según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio Y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios Porque no da el espíritu con medida El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el Hijo posee la vida eterna El que no crea al Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Creemos en tu Hijo Jesucristo Creemos en su testimonio Y sabemos que nos amas Por eso confiamos en que nos darás tu gracia Para que esta oración nos lleve a crecer en la fe y en la esperanza Para así poder también corresponder a tu amor Amando a los demás Amado Señor y Dios nuestro Que la gracia de Cristo resucitado Nos haga creer con una fe viva y operante Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video El hombre no se contenta con las cosas de este mundo Si ha ganado un millón, quiere más Si consigue un puesto, busca otro mejor ¿Por qué nunca quedamos saciados de nada? Pues porque el hombre es el único ser sobre la tierra Que está abierto a lo infinito Puede conocerlo todo Y siempre le quedará algo Puede tenerlo todo Y siempre habrá algo que le falte Este deseo tan profundo Solo se colma definitivamente en la vida eterna ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues el evangelista Juan Nos dice Padre Esta es la vida eterna Que te conozca a ti El único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo El cielo, amados hermanos Es el conocimiento total de Dios Dios es infinito Por eso al conocerle a Él Nuestra inteligencia alcanza su plenitud y posesión Y al consistir también en la posesión de Dios Como el ser por excelencia Rebasa todos sus pequeños seres o cosas Que tanto nos llaman la atención Si es así Queremos esa vida eterna La pregunta es ¿Cómo podemos alcanzarla? Pues el que haya perseverado en la fe hasta el fin Obtendrá la vida eterna Y esa fe Que ahora es oscura Después de la muerte Será luz eterna Amado Señor Solo tú puedes satisfacer el anhelo de nuestro corazón Confirma nuestra fe personal Y nuestro compromiso contigo Que el ejemplo de nuestra vida Invite a otros a creer en ti Tú que nos das espíritu sin medida Nos dices que debemos aprender a recibir Y el recibir A veces nos parece una actividad muy difícil La palabra de Dios Es hablada incesantemente en nuestra alma No hay nunca ningún instante Cuando Él no esté dentro de nosotros Con Él nosotros construimos nuestra propia alma Todos los días de nuestra vida eterna No necesitamos tener miedo de nacer o renacer De los cambios en la vida O de la muerte Veámosla como lo que son Como etapas emocionales A lo largo de un trascendente camino a casa Amado Señor Cuando decido mirarte Me siento tan atada O atado a esta tierra Estoy pegada o pegado en el barro Y ocupada o ocupada Con mis pequeñas ansiedades y deseos Levántame Continúa recordándome Que tú quieres que yo esté contigo En esta dimensión divina que tú habitas Todas las cosas Todas están en tus manos Yo incluido Por tanto Ayúdame a creer más profundamente en ti Y en tu promesa de vida eterna Permíteme ser como tú Y poder comunicar la palabra de Dios A los demás A través de mi testimonio de vida Para que así Yo pueda entregar a otros Lo que estoy constantemente recibiendo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza es el llamamiento Más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!